El Comité de Operaciones de Emergencia anunció esta semana que desde el lunes 22 de marzo regirán en el país nuevas medidas sobre el ingreso de pasajeros al país por vía aérea que contemplan la eliminación de la prueba PCR para quienes lleguen a Ecuador y tengan un certificado completo de vacunación, medida que fue bien recibida por el sector turístico. Andrea Camacho realizó un informe. A partir del lunes 22 de marzo se implementarán cambios en cuanto al ingreso de viajeros por vía aérea. Se ha determinado que aquellos ciudadanos, extranjeros o nacionales que ingresen al país y presenten el carnet de vacunación con las dosis completas pueden ingresar a territorio ecuatoriano. En ese sentido, desde este lunes, las opciones para el ingreso por los aeropuertos del país serán las siguientes. Presentar una prueba negativa PCR o también podrá ser de antígenos, pero estas tendrán que haber sido realizadas con un máximo de tres días antes de la fecha del viaje. Presentar un certificado de vacunación con las dosis completas contra el COVID-19, quienes solo hayan recibido una dosis, sí deberán presentar el examen. En el caso de haber sido diagnosticado con coronavirus hace más de un mes y seguir presentando resultado positivo en las pruebas, podrán ingresar al Ecuador con un certificado médico que avale el buen estado de salud del pasajero. Este deberá ser emitido en el país de origen. En la rueda de prensa donde se anunciaron estas nuevas medidas, también estuvo el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, quien agradeció al COE Nacional por esta iniciativa, que significará un alivio para el sector y explicó el por qué. Esta modificación es importante ya que incluye justamente la posibilidad de poder recibir a la población vacunada a nivel mundial. Si nosotros tomamos en cuenta, hemos visto cifras a nivel internacional, ya hay 83 millones de vacunados, pero más allá de esta cifra que sigue creciendo, los mercados estratégicos que recibe Ecuador de turismo internacional tienen una tasa de vacunación bastante alta. Solamente para ver, en Estados Unidos se están vacunando cada día cerca de 1.300.000 personas y esto realmente es una oportunidad para la reactivación del turismo en Ecuador. Actualmente, el Comité de Operaciones de Emergencia se encuentra comunicando a todos los aeropuertos del país estas nuevas disposiciones que se adoptarán desde el próximo lunes.